Corillo, volvimos otra vez, aplauso please, claro que sí, gracias, 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 gracias y gracias por hacernos parte de sus entrevistas favoritas en la intimidad, antes de comenzar dale like a este video o a cualquier otro que te guste de la intimidad, dale a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones del contenido exclusivo que solamente vas a ver aquí de tus artistas favoritos en la intimidad, síguenos en todas nuestras redes sociales como en la intimidad TV, en Instagram, estamos en TikTok, en la intimidad TV, estamos en Facebook, estamos en todos lados baby, estamos como en arroz blanco, vamos a, espérense, soy yo, lo que pasa es que este estilo, yo siempre estoy cambiando, esto es una peluquita, ustedes saben ya, tienen que seguir a WeGlover PR, que es la que siempre que me pone al día con peluca, todos los estilos del enchequerado, vamos ahora a presentar a un artista, que es así como de mi colorcito, como un artista como que tiene un delivery en las redes sociales, se vive encuerando, se le marcan cosas en la toalla, yo no sé, yo lo he visto, él es Cristian Alistea Corillo, gracias, 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 lo dije bien, tú te encueras a veces, a veces, sí, a veces, se marcan algunas cosas por ahí, eso dicen, hay un buen tamaño, eso dicen, quiénes lo dicen, quiénes lo dicen, bueno los comentarios, ah sí, comentarios, y tú estás soltero primero que todo, Sí, estoy solo, estoy solo, soltero, tranquilo, enfocado, tranquilo, solo es una cosa, soltero es otra, no, solo no puedo estar, pero soltero sí, ah, no puedes estar solo, ¿por qué? No, porque a veces cuando uno está trabajando mucho, siempre hace falta una compañía, uno después jala, o sea, que ahora tú tienes a alguien, que no es nada oficial, pero es alguien, no, por ejemplo, estoy aquí contigo, ahora hablando, normal, no estoy solo, no, te estoy preguntando, si tienes una amiguita, no, no, estamos enfocados, estamos solteros, tranquilos, en baja. Cristian, tú, tú, tú empezaste como en un género, porque ahora está sonando una salsa, ¿verdad? Cobarde, sí. Pero, ¿no siempre empezaste ahí, o esa transición? Lo que pasa es que yo vengo, yo vengo de familia de músicos, vengo de familia que tiene un grupo musical de todo tipo de música, tropical, humano, de todo, y ese fue mi crecimiento, y eso fue lo que siempre llevé en la vena, como que siempre fue una mezcla de muchos géneros y distintos tipos de música, pero la verdad que, a la hora que yo comienzo mi proyecto, Cristian Alicea, empecé haciendo reggaetón, música urbana, etcétera, después de, ¿qué? Cinco, seis años, nos dimos la tarea de que, coño, vamos a hacer algo diferente, vamos a buscar otro sonido, y ahora estoy como que mezclando cosas tropicales con lo urbano, y disfrutándomelo, esa es mi esencia, eso es lo que soy yo, eso. Pero, ¿cuál es el más que te gusta? Ya veo, o sea, yo he visto, ¿verdad? Usted tiene que darse la oportunidad, el que no ha escuchado a Cristian Alicea, que lo busque en su plataforma, en todas digitales, como Cristian Alicea, ¿verdad? Y ahí van a ver, pues obviamente yo sé que tú tienes tema con Jay Álvarez, y por eso te lo menciono, porque yo te conocí haciendo reggaetón, y ahora tienes una salsa bien pegada, por eso te lo pregunto, porque es un cambio, y los dos lo dominas bien, ¿cuál es tú entiendes que es lo más que te gusta? Yo no te puedo elegir, uno me gusta, de verdad que es un problema, porque ahora de uno elegir, o un artista favorito, lo que sea, no, respeto mucho la música en sí, de verdad. Ok, me dijiste que tú no tienes pareja, ok, ¿hace cuánto fue tu última relación? Hace como seis meses, por ahí, ¿sí? ¿sí? Hace seis meses terminaron, ¿por qué se acabó la relación? A veces, a veces hay personas que llegan a tu vida para simplemente, no sé, enseñarte algo, para que aprendas una lección, y ya, y se acaba, y tienes que seguir. Después de esos seis meses tú no has estado con más nadie. Solo no puedo estar, solo no puedo estar, pero he estado enfocado en lo mismo. Ok, ¿cuándo fue la última vez que tuviste intimidad? Pero tú sabes a lo que tú viniste, ¿verdad? Aquí no vamos a hablar de pececitos de colores. Yo cumplí año ayer. Ah, lo celebramos ayer, te apagaron la vela, te la soplaron. Ah, sí. ¿Te soplaron la vela? Claro. Ok. Pero te vamos a ponerle padería reggaetón a esto. Ok, mira, aquí, tú sabes, si viste alguna de mis entrevistas, si no la has visto, pues te lo viste. Sí, ya veo los famosos guineos. Ah, ya sabes, y el pique, pues mira. Aquí vamos a hacer una cosita. Vamos a empezar con el guineo, ¿verdad? Mira, no hay tan grande, hay medio chiquito y medio grande. ¿En qué tamaño tú estás, medio chiquito o medio grande? Juguetón. ¿Ah? Juguetón. ¿Juguetón? ¿Él juega? Sí. ¿Con quién juega? ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? Ok, présteme tu teléfono, me gustaría ver tu Instagram y tu WhatsApp. Toma. Ok. Mira, no me va a dar premis, que yo le… Déjame ponerme los guineos aquí. Ok, vamos a ver el Instagram primero. Voy a ir para los DM. Ok. Ah, por aquí hay una baby que escriben… ¡Oh! ¿Puedo abrir ese? Ábrelo. Ok, hay una fan escribiendo. Es que como cumpleaños ayer lo que va a ver es como que… ¡Ah! ¡Felicitaciones! ¡Ah! ¡Felicitaciones! ¡Ah! Entonces, esto es… Por eso te lo di en confianza, Toma. Ah, ok. Pero esto es una cogida de bobo porque ahora entre tantas felicidades se van a perder algo que me va a dar a mí una pista de ver cuál fue la que sopló la vez la noche. Jejeje. El WhatsApp. Ah, el WhatsApp. Vamos a ver el WhatsApp. Ah, ok. Está bien. Estás oído. Esa no, esa no… ¿Esa no qué? ¿Quién? ¿Cuál picheo? Esta pana, esta, esta. Ah, ok. ¿Y por qué? No se puede decir nada al aire. Ok. ¡Ay no! ¡Felicidades! No, no, tú no tenés nada. Ok. Pues vamos a hacerlo porque usted sabe que a mí no se me escapa nada. Si ayer fue que te soplaron la vela, tú vas a coger y vas a llamar a la persona que te sopló la vela, la vas a poner en speaker y le vas a decir, mami, ¿qué tú crees hoy repetimos? Así normal, ella no sabe que tú estás aquí, ni tú le vas a decir, ve a los palas que están en shock, yo no sé. ¿Por qué? ¿Estás bien? Diablo. O te comes un guineo o ponemos el pique a eso tal. Es que tú te comes ese guineo bien… Yo me atrevo, ¿qué puede pasar? Vamos a ver. No, no, mire, no, mire. Espérate. ¿Qué le digo? Tú la vas a llamar, la vas a poner en speaker y la vas a acercar, espérate, y la vas a decir, ¿sabes qué? Es que no sé, me dejaste bien sediento. ¿Qué tal si repetimos hoy? Bien sediento. Sí, así como yo me decía sediento. Pero llámale, llámale en speaker. Mamá, ¿qué hacen? Mira, no, que me gustaría repetir. Se ríen. Aló. ¿Qué es la que hay? Hola, baby. ¿Qué? ¿Tú llamando? Esta no era. Esta no era otra. ¿Esa no fue la de anoche? Esta no era otra. Esta es de allá de… Habla colombiano. Sí. Diablo. Pero me dijo bebé. Oño, ese bebé, a mí me jode, cuñeto. Espérate, diablo. Y ese milagro tú llamando. Y yo dijo, ¿pero no te lo chupo a anoche? Diablo. Se llaman igual, maldita. Acho, ya, déjalo. No, 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 no. Ah, bueno, pues vamos a comernos un quineo, baby, porque imagínate tú. Hola, bebé. Qué duro. Dios mío. Llámala, ¿qué es? No, no, no. Es que hay dos iguales ya. O sea, que no sé cuál es cuál. Vamos a ver el número que acabamos de llamar y el otro número que tiene que ser diferente. Déjalo, déjalo ahí, déjalo. Te está llamando. Contéstale, contéstale. Nooo. La hambre, la hambre, la hambre. Ponlo en speaker. No, 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 no. Hello. Hello. ¿Estás bien? Sí. Mira, yo necesito un favor tuyo. Dime. ¿Qué? Espérate, dame un break, dame un break, dame un break, dame un break. ¿Qué tú quieres? ¿Y cuál es el favor que le vas a pedir? El favor es que... Es que lo que yo le digo. Tiene que decirle que quieres repetir con ella. Está bien. ¿Y cuál es el favor que le vas a pedir? Tranquil. Se me ve, se me... Mira. Dime. Dame cinco minutos, yo te llamo ahora, ¿ok? Dale, David, tranquilo. Dale. Chumeta, qué jodida anda. No, cabrón, esto me pasa más que a mí. No, baby, toma. El más grande y vamos a comernos el guineadito sexy y sexual. Sí, pero es que... Pero vas abajo. Tú tengas eso. Te lo vas a entrar en la boca lo más que te quepa. No, pero neta. Vas a cerrar los ojos. Vas a cerrar los ojos. ¿Quieres este? No, si es la misma mierda toda. Ah, bueno, pues dale. No, pero yo me lo como como yo pueda comérmelo. Dale, pues tienes que saborearlo así, pasarle la lengua, cerrar los ojos. Pero tú eres loca. Y como guaca. No, no, yo lo voy a picar. No lo puedes picar, aquí las regalas pongo yo. No, papá, yo no me como guineo. No quieres llamar a Ali. ¿Cómo es que se llama? Eso es lo malo, eh. Esto es la intimidad. Tú no puedes estar diciendo todo. Yo puedo decir lo que yo quiera. Ah. Tú te sentaste en este mueble rojo, tú aguantas presión como un macho. Dale. Pero yo no me voy a pasar ni al guineo este por la cara. Yo no me como guineo así. No me voy a pasar al guineo por la cara. Pásale la lengua. No, menos todavía. ¿Y qué tú quieres? Yo me lo puedo comer así y lo pico. No, es que no tienes que picarlo porque si no tienes que llamar a la otra. ¿A qué otra? ¿A la que es? ¿A la que es? ¿A la que es? ¿Anoche? Ya. Mira este. Viene a mi entrevista y quiere hacer lo que él quiera. Y si la llamo. Ajá. Y lo coge. Ajá. Y le digo. Ajá. Ya, pichamos el guineo. Dale, sí, bueno. Tienes que llamarle en speaker y decirle. Vamos a repetir. Ah, y tienes que escucharla. Agárralo bien que si se rompe te lo tienes que comer. Claro, vérate, vérate, vérate. Este está aquí, está aquí. Las dos se llaman iguales. No puede ser. No le enganches. Pero tú estás choteando muchas cosas. No, pero yo no dije nada, yo no dije nada. Dale, llama. Porque o te comes el guineo o llama y ya estoy siendo muy buena contigo. Ok. Ya te fuiste. Si. Mmm. Este. ¿Cuándo es que tú llegas? El domingo lunes. No sé bien. Ok. 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 Te veo domingo. Mira, y ya hiciste la entrevista. ¿Qué, qué? ¿Ya hiciste la entrevista? Si, ya la hice. Ya la metí. ¿Cómo te has hecho? Ha hecho bien cabrón. Bien cabrón, bien cabrón. El día va perfecto. Qué bueno. De ahí llegas domingo entonces, ¿verdad? No sé, no te quiero decir. Dile, el domingo es repetido. Te estoy guiando, pero te voy. Ah, mira, mira cómo lo quiero. Este. Te voy a ver si queda ahora cuando llegue ahí. Ya la, pero tú estás como que arrebatada. Estás como que en la lenta. Ay, es que estoy guiando y me aborrezco de guiar tanto. Dile, ¿te hace falta un polvito? No sé, ya. Mira, pues cuando tenga la fecha me avisa para darle repito. Para repetir, porque necesito visitarte, tengo que verte. Antes de que yo me vaya. Ah, tú tienes. Tienes que ver. Tengo. No necesito. Tengo que, tengo que hablar contigo. Seriamente. ¿Y hablar conmigo? Sí, necesito hablar contigo. Mira, tengo, dame un break, dame un break que me están llamando. Dame un break que me están llamando. Dame un break. ¡Qué embutero! ¿Cómo está el guineo ahora? Para terminar, porque no le dijiste lo que tienes que decirle. Sí, pero le dije que cuando llegara que íbamos a repetir. No, no, no. Que tiene que hablar sería que hablar. ¿Qué hablar? Es que ya sabes, esos son los códigos de... No, no. ¿No? No, no, no. Todo lo que cumplí. Llamé. Él me hice un papelón. Llamé hasta una pana de allá del otro lado de la tienda. ¿Colombiana? Pana mía. Pana fuerte. ¿Tienes hambre? Sí. El guineo no se come así. El guineo no se come así. Ya, vamos a seguir. Seguimos. ¡Dios! Esa fue la que anoche te sopló la vela. ¿Cómo a ti te gustan las mujeres? Tú sabes que yo, lo primero que yo le miro, que eso para mí es, ha hecho los pies. Sí. Yo soy un mirón de pies. Si tiene los pies cabrones, ya como que ya, como que ya. O chupa y todo eso. Pero para chuparle los pies tiene que ser personal, tiene que ser mi novia o que ya están... O sea que la de anoche no se lo chupaste. No. ¿No? No. ¿Fue la primera vez con la de anoche? ¿Fue la primera vez? Sí. La primera vez. ¿La primera vez? ¿Y qué tal? ¿Qué tal? ¿Eso te van a los pelos? ¿Ah? ¿Por qué te van a los pelos? ¿Tienes parado? Porque está frío, ves. Ah, ok, ok. Está frío. Miren, ¿qué tal anoche? ¿Bien? Estadoso. ¿Qué, qué, qué cosas a ti no te gusta en la intimidad? ¿En la intimidad? Uh-huh. Acho, que griten muy duro. ¿Cómo? ¿Cómo que griten? Como, hago una simulación. Acho, pero bien salvaje, que parece que tú estás cayendo a puño. No te gusta eso. No, que griten, o que me aprieten fuerte el cuello. No te gusta que te aprieten el cuello. No te gusta que te aprieten el cuello. No. Ok. No. Si la pana tiene swing, como que le mete cabrón, pues nada. Pero, ¿y qué está en el swing? ¿Qué está en el swing? Acho, que se mueva bien cabrón. Y te gusta que parezca una licuadora. ¿La licuadora? Sí. La licuadora. Sí. Si se mueve, pues entonces me dejo llevar, pero si no, yo… Si es un mueble, tú la tienes que guiar. ¿Cuál es tu posición favorita? Acho, qué tan brea. Todas son buenas. Pero hay una en específico, como que posición fetal, así, como que de ladito, de ladito. De ladito, como que paquitín. Esa me gusta mucho. Sí. Ah, pero posición fetal como… Ah, esa misma. Tú atrás de mí. Ah, atrás. Exacto, de ladito. Ok. De ladito. Y ya como que cuando me estoy cansando, ¿entiendes? Pues puedo acostar. Puedo acostar. Si me gusta esa. A la vez, sabe que brea. Ponte de frente a mí. Imagínate que tú, que yo te gusto, ¿verdad? Ajá. No ha pasado nada. Me estás conociendo. Ajá. Y tú me vas a saludar. ¿Cómo tú me saludas? Mírame a mí. ¿Estás bien? Ajá. Imagínate que tú me vas a saludar. ¿Cómo tú me saludas? Me saludas con la mano, me saludas con un besito como de mejilla a mejilla, o me saludas dándome un beso en el cachete, ¿cómo tú me harías? Te conozco. O sea, te he visto en la red. Sí. No, nos estamos conociendo, pero no ha pasado nada. Y yo te llamo la atención. Ok. ¿Cómo tú me saludarías? Mira, dime lo que es la que hay. ¿Estás bien? Un placer. ¿Qué estás haciendo por ahí? ¿Así? Ya. Bueno, pues obvio. Si es así, yo ni para la próxima cita salgo contigo. ¿Y que tú quieres que yo haga? Que te bese la boca. No, pero yo tengo que sentir el, me vas a dar un besito, que yo sentí tus labios aquí, como un medio beso, no sé, pero así. Mira, dime, ¿qué es la que hay? ¿Qué estás haciendo? Parece pana. Pana. Ay, sí. Pero es que no todas las panas son iguales. Y si yo le meto esa, y espérate, ¿por qué carajos te pasa? ¿Cómo estás besando ahí como si tú...? No, porque es que tú sabes que la persona... Todo eso pasa. Sí, pero tú también sabes si a la persona tú le estás correspondiendo. No siempre. Ah, ¿no sabes? No siempre, no, no siempre. Hice una prueba con Cristian, el muchachito. Es serio. No siempre. ¡Eres chévere! Yo pensaba que... Es la verdad. Pensaba que te iba en medio a sobrar. No. No, lo que pasa es que... Es que si... Es que si... Es que si eso gusta. Si tú me gustas, yo quiero que tú me aprietes. No me hagas un besito. Ok, ya, pues si soy yo, llegué, qué sé yo qué, te llama la atención y llegué yo. Y estoy aquí al frente de tú, ¿qué me vas a decir tú? Y que tú quieres que te beses. No te estoy diciendo yo la pregunta. Ah, no, no. Para yo aprenderle, ¿eh? Porque tú de la que sabes. No, es que yo como mujer te puedo decir por lo menos, yo sé que la mayoría. Porque he tenido esa conversación ya anteriormente con otras mujeres y eso gusta. Si tú estás conociendo a este man y obviamente tú sabes que hay atracción mutua y vamos a salir un date, si tú llegas y me saludas porque no llegamos juntos, mira dame un besito que yo sienta como que la aprietoncito, como... ¿tú entiendes? No, no me entendiste. No entiendo. Una escuelita con este muchacho. No entiendo, pero vale, está bien todo. No, como sentir ese sex appeal, como... Ah, bueno. ¿Entiendes? Como esa coquetería, pero... Entiendo, como un besito como... ¿Entiendes? ¿No entiendes? Sí, sí, ya. Ya entiendo porque estás soltero todavía. Ya. No, bueno, estoy soltero porque tengo que estarlo. Hay que estarlo ahora mismo. ¿Tienes que estarlo? Sí, tengo que estarlo. Tengo que estarlo definitivo, tengo que estarlo. ¿Por qué tienes que estarlo? Ah, yo estoy en un momento ahora mismo clave. Que no puedo desconcentrarme, no puedo desviarme de donde voy, de donde estoy. O sea, que uno se jode con cojones para no lograr las cosas. Claro. Y llega un punto en que tú dices, no, nada, ni nadie puede ya desparcarado. Si llega bien, amén, pero mientras tanto ha hecho ese hombre para abajo. O sea, que tú entiendes que tener una pareja ahora te desenfoca. Puede que sí. Ok. ¿Cuántos años tú tienes? Cumplé 26 años. Uhhh. 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 Es un bebé. ¿Cuáles son tus metas que tú quieres lograr antes de los 30 por ponerte un número? Uhhh. Mano, yo creo que lo más satisfactorio que yo puedo lograr ahora mismo haciendo lo que estoy haciendo es vivir de lo que realmente, perdón, me apasiona y darle el pan a mi familia, de lo que realmente me apasiona, tener mis casas, tener mis negocios, mis cosas. Estar bien. De todas, de todas formas, económicamente, apasionalmente, todo. Algo loco que te haya pasado en la intimidad. Si esto es así, un fui baja, yo te pongo a hablar de un tema cero y de momento te meto uno caliente. Algo loco. Sí, algo loco. Sí, yo estaba bien serio de momento. ¡Boom! Ayudamos, Bray. Ya veo. Algo loco. Ah. Me han pasado un par de cosas locas, pero es porque ese y yo se mete en calabatata, que no puedo hacer. ¡Ah, puñeta! Pero una vez me acuerdo, un crush, mega crush, que yo decía, diablo, yo siempre, como que siempre… ¿Con un crush te pasó? ¿No hay una cosa más horrible que…? No, 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 no. La de la batata no. Ah. La de la batata no. Eso fue lo que te voy a decir el peor. Este, era ese crush que yo siempre, siempre decía, diablo, esa nena, esa nena. Pero era pana. Y era que yo no me atrevía a saludarla como tú ahorita me estabas, ¿me entiendes? Era como que, ah, todo bien, hablámoslo, conversámoslo. Ah, ok. ¿Y que tú pensabas que yo era tu crush? Ah. Fija, déjame terminar la historia. Ok. Entonces, se me da la oportunidad de salir con ella. Estaba en un mal momento y yo gracias a ella estuve ahí. Salimos, pan, estoy con ella, estamos juntos, estoy a fuego con ella, tan, tan, tan. Y de la nada, ella está ahí a fuego. De la nada hace. Mientras yo estoy metiendo manos, de la nada está haciendo. Entonces, uh, se desmayó. Se desmayó. Se desmayó. Y ella, uh, puñeta. Yo le daba la cara. Yo, mira. Pulana. ¿Ves? Y ella, ah, Kitty. Imagínate tú estar en, era un motel, me acuerdo, era un motel. Imagínate tú estar en un motel con una, con la crush. Y la crush estaba en María. Tú estás en, tú estás en Nudo 2 y tú, puñeta, qué carajo. Se te, se te durmió el nene. Yo, mira, se durmió. La tuve que coger en la ducha. Pero, ¿qué le pasó? Ella estaba bebiendo. Supuestamente un bajón de azúcar. No, no estábamos bebiendo. Un bajón de azúcar mientras. Eso fue lo que dijo. Eso fue lo que dijo. Bueno, esa experiencia nunca se me va a olvidar. Y me cae bien, cabrón. No, tú viste, se me murió la muchacha en un motel. Me va a decir que la mataba. No, imagínate. Que la maté. Llamar a la ambulancia, que llegue al motel y la saque desde el motel, Lacho. Eso, yo creo. No, va a tener que vestirle. Eso parece como una serie de esas macabras. Le estoy dando y se me murió. Se me murió. Un paro cardíaco. Se me murió. Se me murió a nivel de que los ojos, así como, don Cusco. ¿Y qué tú hiciste malo tú? No, yo la cogí, la metí en la ducha, prendí, algo que reaccionaba, reaccionó. Y yo, me dijo que fue un bajón de azúcar el que parecía de azúcar. ¿Repetiste después de eso con ella? Sí. Sí. Repetí, le daba tres quineos de estos y ya. Y me aseguraba que nada me pasara, pero sí, horrible. Fue horrible, horrible, horrible. Vamos a darle tres quineos. Asegúrate que comas bien porque esta noche, tú no te me escapas. No, en verdad que fue una experiencia horrible. ¿Qué te gusta que te digan? ¿Hay una palabra que te gusta que te digan mientras estás ahí, papi, bebé? Ya sé que bebé te inciende. Yo creo que lo que sea, lo que, todo gusta. En serio, pero no hay un… Susurraíto, susurraíto, güey. No griten, no griten. ¿No te gusta que griten? Pacho, que le metan, no, 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 susurraos más cabrón. Ah, ok. ¿Y tú te gustan los gemidos como que? Sí, ok. Pero, ah, cosas así, ¿no? Bueno, puede que… ¡Ay, qué rico! Así no. ¿Cómo? Así no te… No, susurraíto, yo creo que hay susurraíto. Ah, no me digas, voy a estar todo el tiempo… Ahí no me gusta. Ah, ok. ¿A ti no te gusta que…? ¿Y porque tú tienes miedo que te escuchen, eh? Sí. ¿Tienes miedo que te escuchen, no? No, porque yo no soy querido. Está bien, pero ¿por qué tú no te gusta que ella grite? Pacho, como que me desconcentra. Ah, ya. Un silenciador ahora. O sea, si grita muy duro, como que es como que… O sea, le estará gustando… O le está doliendo. O le duele, o… Bueno, ¿tú sabes si le duele? Si tú lo tienes… ¿Cómo tú lo tienes? Juguetón. 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 Dice que si es juguetón es porque no es muy grande. Habrá que ver. No sé, no sé. Aparte, aparte de los pies. Ah, sí, los pies. No sé, yo no entiendo. ¿Tienes un fetiche con eso? No sé qué carácter. ¿Pero por qué tú lo dices así como tan trágico? Porque es algo que yo nunca me lo he podido explicar. Y es algo serio, ¿sabes? Algo que… O sea, que yo me imagino que tú estás conociendo a alguien y lo primero que le dices, envía la foto de tus pies. Sí. O estoqueo, o estoqueo. Y si veo como que una foto, otra se dan los pies y yo… Como que ya tú puedes ver los pies y eso, ya no hace falta pedir fotos. Ok. Si hay confianza sí, pero si no… Pero obviamente tú has chupado tus pies. Sí, claro. Y tú le pides que te hagan cosas con los pies o… Sí. ¿Sí? ¿Cómo que qué cosa? ¿Ah? ¿Qué cosa? Nada, jugar con los pies un rato. Pero jugar… ¿Qué tipo de juego? ¿Qué tipo de juego con los pies? Con… 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 Con pitufo, entre medio de los pies y esas cosas. Con pitufo. Y yo… No sé qué carajo… ¿Tú lo has pedido eso? Que te jueguen con… Con… Con los pies. No, lo he hecho. No lo he pedido. Si fluye, fluyó. Pero no es que lo… No es que yo… No es que yo… Te estoy diciendo que es lo que fluya. Ah, ok. Si yo veo que la pala está fluyendo y… Es durísimo, cabrón. Mira, tú… Yo… Yo no sé… ¿Cuál es el nombre de las dos personas que llamaste? Ja, 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 ja. Que es el mismo nombre. Ah, no, pero coño, eso no se hace. Que es el mismo nombre. Lo puedes decir tú o lo digo yo. Si no lo quieres decir tú ni que lo diga yo, te tienes que dar un shot de pique. Me voy a dar el shot de pique. Un nombre de cuatro letras y no quiere que… Sí, porque, ok. Esa persona no está… Todo el mundo adivinando un nombre de cuatro letras. Esa persona no está aquí y si no está aquí pues hay que… Respetarla, ok. Respeta esto, yo lo voy a hacer por… ¿Me entiendes? Por… ¡Diablo! No te lo llené, no te lo llené. Y… Ah, ya lo vi en espeso. Eso tiene que saber… ¿Tú dijiste que te gusta? Ay, me dio un shot de mi pique. Ah, el shot de pique a puñeta. Me lo doy. O digo el nombre. No, 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 está bien, a ver. A ver… Esto sabe… Ya. Esto sabe a carajo. Ya, ya, verdad, ya está bien. Ya, lo duñeta. ¿Qué es lo próximo que va a… ¿Qué es lo próximo que va a tener? ese piquecito en un estado. ¡Cobarde! ¿Qué es lo próximo que va a estar trabajando Cristian Alisea? Pues estoy de promoción con… Mira tiene la lengua, saca la lengua otra vez. No, así no fue como la sacaste. Más larga casi ahora. Ah, eso no le metí esas cosas sin querer queriendo. Este, ¿cuál fue la pregunta? Ya, hablamos de lengua y se te olvidó. Ya, a mí la desconcentra uno. Se le quema el cerebro a uno. De lo que estás trabajando, de lo que vas a estar trabajando. Estuviste por Miami, de tours, si se puede hacer promocionando el tema que está en promoción ahora. Te vi en Despierta América, en varios programas locales de Miami. Vuelves a Miami otra vez y te estoy dando por ahí para que piense. Claro, eso está acá, ¿no? ¿Sí? ¿Te gustó? ¿Quieres más? No. Este, maldito aseo. Estaba, mira me cambió la voz. Estaba, estaba en Miami, después regresé a Puerto Rico, estuve en algunos medios aquí de Puerto Rico. Voy para República Dominicana por primera vez que yo nunca he ido para allá. ¡No! ¡Ay! Te vas a enamorar de Dominicana y las Dominicanas. ¿Tres golpes? Sí, yo tengo cuatro. Este, República Dominicana, Honduras, otro país. ¡Porque tú tienes malo tan fría! Es que tengo frío. Gracias. Yo tengo la mano más grande que tú. ¿Y qué pasa? Bueno, es que tú tienes una uña como así de larga. No, no son tan largas. Yo soy dominante, eh. Ok. Me gusta dominar. Entonces, eh. ¿No te olvidó? Nada. De aquí, de aquí, de aquí de Puerto Rico, como dijiste, voy para Miami, de Miami RD, RD, Honduras, Guatemala. Tengo muchos países pendientes. Fue un tema que, de verdad, no nos esperábamos que la gente fuese a reaccionar así. Como vemos que está funcionando y está corriendo bien, pues vamos a seguir dándole promoción. Probablemente en abrir salga otro sencillo y así. Ese tema, ¿quién lo escribió? Franky J. Ok. Franky J. Es un tema, de verdad, cuando a mí me lo enseñan para yo cantarle, yo decía, diablo, no puedo meterle así, eso está muy cabrón. Cántame un poquito. ¿Con el pique en el cerebro? Sí. No puedo cantar con ese pique. ¿Por qué? ¿Por qué? Dale. Date otro. Va, 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 va. Déjame ver que yo... Esa mierda reacciona como después de cinco minutos. Sí. Pa. Ya. ¿Cómo te sientes? Me siento cabrón. Me siento bien, me siento bien. Es que después de tantas entrevistas como que formales, tener esto, es como que... Sí. Sí, sí, estás haciendo tú. Brega. 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 Espérate, es que si siento el pique en la boca bien, que me siento la garganta quemado. Ajá, con un solo. Ay, bendito. Cambiamos la marca, eh. Y es así. Maldita sea. Ay, Dios, las cosas que hacemos aquí en la intimidad. En serio, también la pica. Como un cobarde, fui distanciándome de todo lo importante. Como un estúpido, inconsciente, ignorante. Fui destruyendo lo que más me hacía bola. Maldita sea el pique, puñeta. Algo así. Si la quieren escuchar, si la quieren escuchar completa, si la quieren escuchar completa, tienen que buscarla en la plataforma, cogerle, Cristiana Licea. Y es una salsa que tiene colores humanos, arambí, con salsa, algo como que es un toque diferente que le estamos dando a la música. Espero que, de verdad, de verdad, que les guste. Corillo, si usted está en un problema donde siente que se está quemando en fuego, llame a este bombero. Acho, sí. Este hombre apaga el fuego. Si yo me estoy quemando, ¿te puedo llamar? Claro que sí. ¿Tú me lo apagas el fuego? Claro que sí. Acuérdate que nosotros tenemos que estar 24-7 atendiendo todo tipo. Eso, Acho, es verdad. Corillo, tienen que seguir a Cristiana Licea en todas sus plataformas. Estás igual en todo. YouTube, Spotify, Instagram. Todo. Cristiana Licea. Perfecto. Y ustedes saben ya. Gracias. Otra vez, si a usted le gustó esta entrevista, dale like. Síguenos en todas nuestras redes sociales, en Intimidad TV y en la mía personal, arroba KDNR. Los quiero. Bendiciones siempre. Dale. Seguimos.